Ser secretaria de Educación en un país de más de 125 millones de habitantes en la era del conocimiento, cuando la diferenciación en el mundo se da precisamente por el dominio de diversas materias y por la expansión del acceso a la información y a la ilustración, sin duda es una extraordinaria oportunidad, pero como lo dije hace unos momentos, un enorme desafío. Yo tengo una visión diversa de la dinámica que ha adoptado la política educativa. Creo en la descentralización. A mí me hubiera gustado mucho más una visión más federalista, delegando mayores funciones a entidades y a municipios. Me encantaría que hubiera un debate de fondo sobre cómo realmente logramos ser más eficaces. En algunos otros países, el nivel primario, el nivel básico, es de la jurisdicción estatal y municipal. Esto ha sido una tensión en la historia de la educación pública mexicana, simplemente señalo cuál es mi posición. Y me conmueve, estimada secretaria, el valor, la consistencia de mis colegas senadores, profesoras y profesores, que no obstante la natural identidad que tienen con el proyecto del gobierno, no dejan de señalar con energía y con emoción las demandas de los maestros. Yo siempre he pensado que los maestros deben tener la mejor remuneración posible, porque considero que es una y quizá la profesión de mayor trascendencia para la sociedad. Desde esta perspectiva distinta, me gustaría que nos permitieran tener una discusión de fondo entre la diferencia de dar ayudas monetarias directas y estimular procesos. Esa es la diferencia en torno a la discusión de escuelas de tiempo completo. Las transferencias directas sin duda son útiles. ¿Quién puede negar que es muy importante en un país con esta inequidad de distribución del ingreso, el que los sujetos sociales tengan una base que les permita satisfacer sus necesidades? Pero las transferencias directas no necesariamente tenemos la certeza que se destinen a lo que pensamos que se destina. Yo conozco mucho el sector agropecuario, estimada secretaria. He sido dirigente de organizaciones campesinas y de campesinos pobres muchos años. Cuando uno cree que la transferencia directa es para comprar semilla mejorada, no. A veces la transferencia directa es para comer. A veces la transferencia directa es para resolver lo indispensable. Y no tiene uno por qué ni darse sorprendido ni molestarse. Por eso tenemos una defensa tan cerrada de las escuelas de tiempo completo. Porque lo que nos importa es el proceso educativo que generan las escuelas de tiempo completo. Y no es un debate político electoral, es un planteamiento de fondo. A mí me parece que una expresión muy acabada de política social son las escuelas de tiempo completo. Y también me gustaría mucho tener oportunidad de debatir con el equipo responsable si se debe ligar la entrega de becas al tema de rendimiento escolar o no. Y si no se van a ligar las becas al tema de rendimiento escolar, porque son un estímulo para que las niñas y los niños, los jóvenes, permanezcan en la escuela, ¿cómo vamos a estimular el rendimiento escolar? ¿Cómo vamos a garantizar que los niños aprendan? Porque el proceso educativo es un proceso de enseñanza-aprendizaje. No sólo es un proceso de cultura, no sólo es un proceso de civismo, no sólo es un proceso de generación de conciencia, de actitud crítica, de insertarnos en la sociedad con una visión solidaria, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar el aprendizaje? Y si la beca no está ligada al rendimiento escolar, sino es una transferencia directa para que los niños o los adolescentes permanezcan en los planteles, ¿cómo vamos a garantizar y cómo vamos a estimular el aprendizaje? Finalmente, secretaria, otra de las características de la era del conocimiento es la irrupción de la tecnología y de la innovación en todos los niveles. A mí me gustaría mucho una gran discusión para volver la educación media superior dual, para garantizar las alternativas de ocupación vinculadas al mercado laboral y las de formación para continuar en los estudios, pero también me parece esencial garantizar la cobertura del Internet en todos nuestros planteles. Y me parece que así, como se hace un esfuerzo en el programa de mejoramiento de la escuela, tendría que haber una inversión para garantizar la cobertura de Internet. Me debían un minuto de mi anterior intervención. En ese sentido, uno de los asuntos cruciales es el dominio de las nuevas tecnologías, tanto para los profesores como para los educandos. La verdad es que es muy difícil en esta nueva etapa del mundo poder equipararse con un jovencito que tiene el dominio de todas las tecnologías cuando uno, por razones generacionales, le cuesta mucho trabajo encontrar el chip. Y eso es una enorme avenida para el conocimiento y para ejercicios de educación a distancia, en universidad abierta, en regiones escarpadas, de bachillerato abierto y desde luego la consolidación de ese extraordinario sistema mexicano que fue la telesecundaria. Por su atención, muchas gracias.